¿Por qué el trabajo como reportera Talina Fernández te lleva al minuto que cambió tu destino? Porque yo dejé noticieros como por ahí de 1976, entré en 70. En 76 el señor Azcárraga me da a hacer un programa que ocupó el segundo lugar de todos los ratings que se llamaba Caras y Gestos. ¿Y por qué el minuto que cambió mi vida? Bueno, salvo los tres minutos que cambiaron mi vida cuando nacieron mis hijos, este minuto que cambió mi vida cambió la vida de todos. Gustavo Adolfo, yo era invitada a la gira de Luis Donaldo Colosio. Yo vivía en Tijuana, es 94. ¿Dirigías un canal tú, de ventas? Sí, teníamos un canal que se llamaba CBC. Ok, de ventas por televisión. Así es. Diana Laura en una comida con Virginia Lemer. Diana Laura Colosio. La esposa de... Estando con Virginia Lemer, comiendo todas las viejas que comíamos siempre juntas. Virginia le dice, Talina está en Tijuana. Pásamela. Hablo con ella y me dice, mi vida, voy a Tijuana, te invito al resto de la gira. Vamos a ir a Mexicali, vamos a ir a no sé dónde, a Río Verde, no sé dónde. Salí veloz a comprarme una maleta finísima, carísima, elegantísima, que me tardé como seis años en pagar para verme bien. Bien. Súper chic. Súper chic. Y entonces me mandan el gafete que, por cierto, hoy lo busqué por todos lados, que decía Colosio. Y salgo de Televista a Tijuana rumbo a Lomas Taurinas y me encuentro al señor Guash, que dirigí el canal. José Luis Guash. Y a otras personas, José Luis Guash. Y me dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? Le digo, a Lomas Taurinas. Ay, qué flojera, el mugrero. No, hombre, mejor ven la noche a la cena, al gran hotel. Digo, no, yo tengo que ir a Lomas Taurinas. Bueno, gafete puesto, maleta lista y nos vamos a Lomas Taurinas.